¡Suscríbete al canal! Con Boca Contra Vélez Contra Estudiantes de la Plata En la cancha de Estudiantes Es raro ver a Riquelme quitar tanto un gol Sí, pero acá era mucho mejor Partido muy cerrado El recorrido de la pelota Abajo contra Newell Eligió otro remate Sí, eso es una característica también El campeonato Súper clásico Este es el partido de ida del Caño Yepe Sí, señor Con la selección en River Con la selección argentina A Venezuela Eliminatorias La barrera es una cosa ¿Qué quiere? ¿El colegio sin secreto a Venezuela? Villarreal también Contra el Valencia Y otro más contra Villarreal Se desvió 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 Confederaciones Contra Alemania Estuvo en la cancha ese día Estuvo usted, Cuchi Sí, esto es el Nuremberg Qué bueno A Cúcuta Ah, el partido Claro, acá ¿Se acuerdan ese día Cómo estaba la cancha de Boca? El día de la niebla El día de la niebla Que Cúcuta no quería jugar el partido No quería jugar 3 a 1 había ganado Cúcuta Me tocó relatarlo ese día Copa América de Venezuela Ahí estábamos Contra Colombia Un momento que Argentina Estaba jugando realmente muy bien Hay que armar bien la barrera Uy, este es el día contra Chile ¿Te acordás que? Dos goles Le hace dos goles Seca entra la pelota Es divino Impresionante 3 a... ¿Cuánto ganó Argentina? Otro pasa Ahí está, el mismo partido 2-0 con 2-0 Es un golazo, por favor Es un golazo, eh Mirá por afuera la barrera Mirá la curva Por afuera la barrera Cae La curva que hace El día de Pompilio Fue el día de la muerte De Pedro Pompilio El festejo va a ser De cara a la familia Acá puede ser que haya Claro que lo termina Amonestando una gran polémica Por todo esto, ¿no? Hay que ver acá Lo que busca, ¿no? Acá me parece que sí Busca el pase a diferencia Pero arrastró A que le pegue a alguno El arquero es el que va a jugar El domingo Orión, ¿no? ¿Ves? La tira ahí Mataglia Sí Mirá también La primera torre Arsenal Contra Arsenal Este fue el último Que había hecho Este es el último Este es el último El último, claro Que termina saliendo Campeón Boca En este partido Con este gol Que es sobre el final Alcanza Boca San Lorenzo ¿Se acuerdan que Boca Estaba lejos De la punta Y alcanza San Lorenzo Y a partir de ahí Llegan juntos hasta el final Y este es el último